En muchas ocasiones, conflictos pequeños han derivado en acciones de intolerancia entre miembros de la sociedad. Por tal razón, la Procuraduría General de la República impulsa programas de mediación con el fin de crear una cultura de no confrontación. En ese contexto, este miércoles fue lanzada la Unidad de Acreditación de Mediadores de la PGR. ¿Qué logra la mediación y la conciliación? Bueno, no solamente logra la resolución del conflicto, sino que estamos creando en la persona, en nuestra sociedad, una nueva cultura de paz. Ese es realmente nuestro objetivo. Con el apoyo de UNICEF, se logró brindar un impulso a esta iniciativa que certificará a personas en el tema de mediación de conflictos y conciliación de los mismos. Lo que se busca es ayudar a la construcción de la paz mediante el diálogo y el entendimiento. ¿Qué quiere decir resolver 6.400 casos? Quiere decir que son problemas que quedaron solucionados, finiquitados y no llegaron a más y no se desbocó la violencia. El primer grupo de mediadores certificados pertenecen a instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Ética Gubernamental, siendo un total de 94 mediadores. Informo para la prensa grafica.com, Nancy Alonso. ¡Gracias!